El administrador de anuncios, y a mí me encanta que haya una alternativa a Instagram y a Facebook sobre todo, que en ese aspecto lo están haciendo mal, ¿no? En cuanto al trato a su público, que invierte pasta en publicitar lo que sea. Así que sé que está saliendo muy económica, aunque el mínimo por día sea 20 o 25 euros, pero luego las campañas están comenzando ya a ser rentables e interesantes para llevarte al público al siguiente nivel. Básicamente digo que eso te acelera muchísimo, pero ahora mismo TikTok tiene mucho recorrido orgánico. O sea que estamos locos, porque de momento todavía eso no se ha quemado. Sí, pero por ejemplo, vosotros que ya tenéis comunidad, visualizaciones, podéis decir, oye, tengo un concierto en Madrid y quiero hacer campaña en TikTok para la gente que me ha visto que vive en Madrid. Sí, y bueno, pues es súper interesante tener esa opción también más allá de Instagram o de YouTube.